¿Qué tal amigos de Noticieros en Línea? El día de hoy nos encontramos en las instalaciones de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo León, donde prácticamente hace un par de minutos concluyó su periodo la presidenta del Amexme, Marisol Ruénes, quien pues dio a conocer parte de los logros realizados a lo largo de estos dos años. Entre los que mencionaba, bueno, pues fueron 400 eventos en coordinación con gobierno, cámaras empresariales, también cuestiones educativas y por supuesto también culturales. Por otro lado, bueno, pues dio a conocer qué es lo que sigue para Marisol Ruénes y a continuación lo vamos a escuchar. ¿Cómo se va Marisol? Marisol Ruénes se va muy contenta, se va muy satisfecha de los grandes logros que se obtuvieron en esta gestión. Fue una gestión de inclusión, fue una gestión de compromiso, fue una gestión de transparencia. ¿Qué planes hay para Marisol? Bueno, primero que nada, como ser humano, dedicarnos a la familia, a los negocios personales y sobre todo en lo que pueda y en lo que mi sucesora requiera, contará con mi apoyo. Hay que ser muy respetuosas, cada expresidenta, cada presidente en su momento tiene su estilo. Por el momento, dedicarnos y tener apertura, tener apertura a nuevas oportunidades. Será por último, bueno, pues el día de mañana, 25 de julio, cuando se realice una asamblea, esto con el fin de dar a conocer a la sucesora de Marisol Ruénes, quien será la socia Marta Leticia Venegas, la cual, bueno, pues ahora estará ocupando esta dirección. Mi nombre es Janet Ruiz y los invito a conocer más información en Noticieros en línea. ¡Gracias!